Cada vez más, todas las empresas son empresas de tecnología. La digitalización creciente de todos los sectores económicos ha creado una demanda prácticamente infinita por talento digital avanzado. Por esta razón, nacen los bootcamps de programación, que son aceleradores de habilidades digitales en un entorno de aprendizaje práctico, combinando la capacitación vocacional y el desarrollo de habilidades técnicas y socioemocionales, con el fin de preparar a sus estudiantes y hasta ayudar a posicionarlos en puestos de trabajo en tecnología. Desde la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, CTI, del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha venido impulsando una agenda para fortalecer las competencias digitales e incentivar políticas de formación de capital humano que contribuyan a aumentar el número de profesionales con capacidades digitales avanzadas. En Costa Rica, durante el 2020, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, con el apoyo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, en el marco del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, financiado por el BID, lanzó una convocatoria internacional a proveedores de bootcamps de programación para posteriormente ofrecer becas a personas de todo el país. Como resultado del primer concurso, la convocatoria recibió atención de más de 12.000 personas y se cubrieron becas de 220 participantes en su totalidad, por un máximo de un millón y medio de dólares. Ya finalizaron todos los cursos y muchos de sus estudiantes ya se encuentran trabajando en sus áreas. Mi nombre es David Cruz, yo soy ingeniero eléctrico, graduado de la UCR. Escuché la posibilidad de este bootcamp. En mi caso, como yo ya tenía cierto background, ciertos conocimientos del área, se me hizo muy fácil asimilar todos los conceptos. La verdad fue muy útil. Y bueno, ya terminando el bootcamp tuve la oportunidad de encontrar un empleo y por eso es que ahora me encuentro en Escazú, porque aquí es donde está mi empleo. Aprendí muchísimo, estoy muy agradecido. Como les cuento, este era el paso que necesitaba para poder ingresar al mundo laboral. En abril 2021 se lanzó una segunda convocatoria. En este concurso se espera becar al menos a 100 personas por un monto aproximado de 800.000 dólares. Los bootcamps de programación son una metodología disruptiva para aprender aceleradamente habilidades tecnológicas de cara a una alta empleabilidad. El BID ha promovido su implementación en Latinoamérica desde el 2018 con el objetivo de ayudar a los países a insertarse en cadenas de valor regionales, pero sobre todo para ampliar las oportunidades de capacitación y crecimiento de las personas en un mundo cada vez más digitalizado. Gracias. Gracias.